Hola, hola, hola. Buenos días a todos. Espero hayan amanecido súper bien. Guido está conmigo ya y ya viene Atenógenes. Guido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas, a quienes nos ven por streaming en telemetroradio.com. Hoy es martes 22 de septiembre del año 2020, el año de la pandemia. El año de la pandemia, que esperamos solo sea un año de la pandemia. Bueno, hay que ver porque ya hay información circulando sobre que la OMS ha informado que el coronavirus va a ser una enfermedad endémica. Esto es como la gripe, la influenza, el sarampión, etcétera, que nos va a acompañar por el resto de la vida. Así que lo que hay que hacer es adaptarse a las nuevas condiciones, cuidarse y cuando haya vacuna pues habrá mayores posibilidades de normalizar la situación. Y de eso justamente vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos a hablar con el infectólogo, investigador Xavier Sánchez Llorenz sobre la hidroxicloroquina, sobre las vacunas, sobre los avances y los retrocesos en el manejo del COVID. Pero antes de eso, quiero preguntarte, Guido, ya tuviste el video de Martinelli ayer en la rumba. Bueno, sí, increíble que en plena pandemia, en plena todavía restricción para ese tipo de actividades, haya quienes tienen al parecer la vía libre para ejercer actividades y hacerlo sin guardar la distancia recomendada, sin el uso de mascarillas o con el uso de mascarillas mal utilizadas, en lugares cerrados. Y esto sin que las autoridades pues digan ni esta boca es mía. Es decir, Flor, nos siguen sacando la lengua, no solo a los ciudadanos, sino a las autoridades. Yo reitero, cualquier fiscal, cualquier juez que tenga a su cargo decidir la comparecencia o no de cualquiera de los que han sido sorprendidos violando las restricciones establecidas, deberían revisar minuciosamente si es que llegan a presentar de esas famosas incapacidades. Y me voy más allá, en mi concepto deberían hasta procesar a los médicos que otorgan esas falsas incapacidades. Ya tenemos antecedentes, ustedes recordarán cuando el entonces magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, estaba siendo procesado y presentó una incapacidad ante la Asamblea, que lo estaba procesando, de una doctora que ni siquiera lo había visto. Y esa doctora fue reprendida severamente y la incapacidad fue desechada. Es decir, aunque parezca mentira, hay antecedentes de alto perfil en ese sentido. Así que ojalá, tanto el Ministerio Público como los jueces de cumplimiento pongan atención a este tipo de cosas. Algunos de los que estaban ayer en esa francachela, sea lo que sea, para un video musical, para lo que sea, se están violando las normas establecidas por el Ministerio de Estado. Bueno, lo dijo Israel Sede esta mañana. Sí, buenos días, buenos días, Quido. Así lo dijo el director metropolitano de Salud. O sea, él dice, por mi despacho tiene que pasar esto, y no lo vi. Y si se está investigando, quiere decir que no se pidió el permiso respectivo, porque sí se necesitaba un permiso. Para realizar ya sea un video musical, o sea una fiesta, lo que sea, se necesita, se necesitaba un permiso. Y el director metropolitano de Salud no lo vio. Y yo fui muy claro esta mañana, Flor y Guido, le pregunté directamente. ¿Usted le dio el permiso? ¿Usted lo vio? Pero él no lo vio. O sea, y debía haber este tipo de cosas casualmente. O sea, imagínese con las personalidades que estaban allí. Estaba Roberto Durán, estaba Ricardo Martinelli, estaba una cantidad de gente en un local comercial en el Casco Viejo, y debió tener el permiso tanto para abrir el local como para organizar la producción de ese video. No es cierto que se puede a la ligera grabar un video en este momento. O sea, estamos en una época especial. Hemos estado seis meses en una cuarentena. Sí, no hay derecho. No hay derecho, pero mucho peor que eso, que la burla a los ciudadanos porque es una abierta y chabacana burla a los ciudadanos, a la justicia. Más allá del mensaje de que Martinelli está por encima de la ley, cosa que ya sabíamos y solo estamos reiterando. Más allá de la inacción de las autoridades, porque estamos claros que esa investigación, como todas, va a quedar en nada. No conozco la primera que haya quedado en algo todavía. Es el cerro, hay gente que se lo seguirá. No, son sanciones administrativas las que se dan. Entonces, lógicamente, cuando queda en una sanción administrativa, bueno, yo que me privé de no hacer nada, me siento congo. Me siento como el que realmente... No te sientes, eres... Yo, somos congos. Somos congos. Lo que decidimos no hacer nada somos congos. Pero y la gente que lo celebra. Y la gente que se lo celebra. Claro, y mucha gente aplaude sobre texto de que, no sé, de la popularidad del personaje o de llevar la contraria al gobierno. No es un asunto de política, es un asunto de responsabilidad ciudadana. Y casualmente estamos en un momento en donde se requiere hoy más que nunca responsabilidad ciudadana. Claro, eso suena aéreo. Pero lo vemos entonces reflejado en la realidad de los procesos judiciales. Porque ayer fue este caso y el día anterior fue el caso del yate. Entonces, claro, también parece, Guido y Flor, que se tratase de una estrategia para llamar la atención. Claro, no sé, pues él quiere llamar la atención en este momento. Y tenernos quizás discutiendo el tema y desviar la atención de otros temas importantes del país. Lo que pasa es que en el fondo está la burla hacia la justicia, hacia el sistema. Digo, si el procurador de la nación realmente respeta o es parte de una responsabilidad ciudadana que tenemos hacia el sistema judicial, debiese estar llamando inmediatamente a este señor a que rinda cuentas por lo que pasó. ¿Cómo es posible que usted acabe de salir de una incapacidad? Por cierto, Flor, la única incapacidad que tenía este señor era hasta el 6 de septiembre. Esa es la única. Porque es que me dijeron que había metido una segunda incapacidad. Yo no la he visto. Yo tampoco. Por eso pregunto. Pero el asunto es que si venció el 6 de septiembre, ya debía haber sido citado entonces, pues. Él ya fue. ¿Ah? Él ya fue. Después del 6 de septiembre. Él ya fue después del 6 de septiembre. Y ya declaró. Ya declaró en dos casos. Y de paso aprovechó y... Y no metió otra incapacidad entonces. Yo no la he visto personalmente. Pero incapacidad o no incapacidad, esto es una burla tremenda. La justicia es una burla tremenda al país. Sí, se están burlando el sistema judicial. Totalmente. O sea, no, y nosotros, o sea... La gente lo que ve es, bueno, pero si él puede hacerlo... ¿Yo por qué no? ¿Yo por qué no? Yo también puedo hacerlo. O sea, yo soy acaso menos que el otro. Ey, si él se burla, ¿por qué yo no? Y así es con todo. O sea, si el de arriba no está cumpliendo con la ley, si el de arriba es corrupto, si el de arriba permite el juega vivo, el de abajo, ya sea funcionario público o no, va a hacerlo. Mira, aquí en mis redes alguien dice, es que es una sociedad donde el dinero lo puede todo. Los pobres estamos jodidos. Exacto. Y aquí dice otra persona, quien hace fiesta mientras sus hijos están presos, eso es demencia. Yo no me metería con las enfermedades mentales. Yo simplemente me meto con los caraduras de la gente. Con los caraduras y los cero valores que hay aquí, la verdad. Eso es así, Flor, desafortunadamente, y que una persona que ha ocupado el puesto más importante en este país tenga ese comportamiento de francamente... Deplorable. Esecrable revela, ciertamente revela la falta de valores del individuo y de todo el equipo que lo rodea, pero la celebración que hacen algunos revela la ausencia de valores de esas personas también. Por supuesto. Que sienten que eso es una gracia, cuando lo que es es una bofetada a las personas que durante seis meses han estado sometidos a restricciones establecidas por las autoridades para combatir la pandemia del coronavirus. Sí, vamos a cambiar de tema y tenemos que la directora Dantay ya cambió de versión con el tema de Pani Pérez, vístate, Nógenes. Y seguirá cambiando de versión. Sí, ahora tiene que esperar 30 días los informes de Contraloría y de Presidencia para saber si alguien estaba cobrando por Pani Pérez o no. O sea, el viernes ella aseguró que él no estaba en planilla, pero ahora cuando borraron un mes, pero olvidaron borrar los otros anteriores, los cuatro anteriores, entonces resulta que hay que esperar. Vino el problema, claro. Ahora resulta que hay que esperar, claro. Y yo no sé qué tan rápido funciona eso. Yo lo que he investigado con algunas fuentes en el gobierno es que inmediatamente muere la persona, inmediatamente se suspende el pago, inmediatamente se ingresa el certificado de defunción. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no ocurrió? ¿Habrá otros casos en el Estado similares? No sé. ¿De quién es la responsabilidad? Directamente de Contraloría. Directamente de Contraloría. Primaria del Ministerio que administra. Secundaria de Contraloría que debe estar haciendo auditorías recurrentes. Asumo yo, pienso que se están haciendo las auditorías recurrentes. Por lo menos en esa falló. Y es un caso conocido porque... En los que no sabemos debe haber un montón, pero ¿sabes qué? No, en los que no sabemos, en este caso sí se conocía. Por eso. La persona se conocía, era una persona de alto perfil y encima de eso era una persona que todo el mundo conoció el momento en que falleció. Bueno, por eso te digo, todo el mundo conoce este caso, pero hay muchos que tienen que estar pasando inadvertidos. Que ahí espere 30 días, a mí me preocupa, porque 30 días se presta para hacer muchos chanchullos y muchos cambios en los documentos. Y, por otro lado, ya Guido nos explicó el viernes que esto genera un débito automático, o sea que alguien lo cobró. Alguien lo cobró. Bueno, si alguien sí se cobró, pues, pero es que ahora no sabemos si se cobró o no se cobró porque hay que esperar 30 días para que nos digan. A mí me parece 30 días en un plazo demasiado largo. Eso es tan sencillo como hacer la investigación que hiciste tú, Atenógenes, verificar en la planilla del Ministerio, indicarle al Ministerio de la Presidencia que dé la explicación de por qué el ciudadano fallecido hace tantos meses no ha sido dado debajo de la planilla y proceder con la auditoría, el control posterior, que debe hacer la Contraloría, es una fase posterior. Pero para investigar si el hombre está bajo o no en la planilla, solamente se requiere un par de clics. No, y además, mira, eso es la falta de transparencia que caracteriza este gobierno. Y en esa misma línea, ayer, no sé si vieron que Cortizo publicó que se reunió con Mike Pompeo, lo publicó como a las seis y algo de la tarde. Pero Pompeo lo había publicado dos horas y pico antes. Entonces, no me vas a decir que Nito Cortizo tiene más cosas que hacer que Mike Pompeo. Yo quiero saber si lo hubiéramos sabido. Debimos conocer, o sea, porque ese tipo de llamadas no se dan de último minuto. Ese tipo de llamadas se planifican. Pero por supuesto, pero además, yo quiero saber por qué lo sabemos dos horas después que lo publica el otro y si lo hubiéramos sabido si él no lo hubiera publicado. Es innecesaria toda esta secretaría de era que se cargan. La gente necesita la rendición de cuentas. Ellos lo prometieron, pero además de lo que lo prometieron, es su obligación. Y realmente no entiendo por qué. No, y en algo tan básico como comunicar, bueno, que estamos como presidente de la República hablando con el secretario de Estado de los Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo secreto de allí? Es que es la opacidad, es la marca, es como que ya no lo piensan. Inclusive, ves la comunicación, tanto del señor Pompeo como del presidente de Panamá, y realmente no es un tema de seguridad nacional que requería comunicación secreta. Simple y sencillamente aquí hay un asunto de responsabilidad para comunicar este tipo de información. Todo esto trasciende, Flor, en momentos inclusive en que estamos viendo sanciones, y voy a pegar este tema con el otro porque también me llamó la atención ayer, lo del acuerdo de penal que se alcanzó la Fiscalía Anticorrupción con unos señores identificados como botellas en el gobierno. Y me llama la atención el acuerdo de pena porque fueron 200 días multa que se les impuso. Yo no sé qué tan común, Guido, es que se identifiquen a botellas y se llegue a acuerdos de penas por botellas que trabajan en el Estado. Y ojo, aquí no eran cualquier tipo de botellas, eran entre las que están producto del acuerdo de pena asesores jurídicos de estas entidades. O sea, eran asesores supuestamente que tenían un salario alto y responsable. Pero ¿qué tan común es esto, Guido? Bueno, definitivamente que el acuerdo de pena concertado entre un imputado y el fiscal de la causa, y además que tiene que tener la homologación por parte del juez de garantías, está establecido en nuestro ordenamiento penal. Ahora, te quiero mencionar que con relación al caso del IPACOP, que hay corriendo, hay corriendo en paralelo con independencia una investigación en la jurisdicción de cuentas con una lesión de más de 900 mil dólares precisamente. ¿Cómo, cómo? ¿900 mil dólares en botellas? Sí, esas personas que jugaron eso, es que esos emolumentos que cobraron como asesores sin prestar, sin prestar un servicio a cambio, sin una contraprestación, eso es lo que se configura el delito de botella. En seis, espérate Guido, acláranos, en seis funcionarios, 900 mil dólares. Claro, porque fue por un largo periodo de tiempo, mensualmente tú le multiplicas esos cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares que cobraban como asesores sin llevar esa contraprestación, en un tiempo estimado produce ese tipo de lesión. Yo te voy a decir una cosa, aquí nos roban, pero es que a manos llenas... Pero 900 mil dólares... Es que aquí se hablan de millones como si fueran cuaras. Y tenemos años, tenemos años en esa situación. Yo incluso, cuando ejercía la Fiscalía General de Cuentas, a solicitud del actual director de IPACOP, me reuní con él para explicarle en qué estatus estaba el caso, porque él estaba muy preocupado con ese tema de que se recuperaran esos dineros. ¿Cuántos casos similares tuviste en esa época de botellas? Había, pero no en esas cuantías. El más grande, sin duda, es ese del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo. Pero también había en otros ministerios, ¿no? Había casos de viáticos mal utilizados, casos de combustible sin justificar, combustible que se usaba para cuestiones privadas, incluso para campañas políticas. O sea, es combustible del Estado. A raíz de eso se estableció un control a los vehículos estatales que se surten de combustible en las estaciones que han sido contratadas para eso y se les puso un chip a cada vehículo. Imagínate el control que hay que tener para evitar que la gente hiciera trasiego de combustible, es decir, o sacar combustible con las tarjetas que para tal efecto emite la empresa gasolinera o echárselo a vehículos que no eran oficiales. Entonces, se han ido ajustando los controles, pero ciertamente era una práctica común, así como lo de la botella Atenógena. Yo lo decía el otro día, hay instituciones aquí que no resisten ni siquiera un análisis de comparar el número de personas que están en la planilla y sus instalaciones. No cabrían. La Asamblea Nacional como ejemplo principal en eso. Guido, volviendo a Lantay, viste que hicieron una investigación exhaustiva, dicen ellos, y no encontraron ninguna falta administrativa en el caso de los ventiladores de 48 mil dólares. Bueno, falta administrativa es un eufemismo. Por eso, es el término que usan. Hay un evidente desapego por lo que dicta la norma de contratación pública de que el Estado tiene que ser un Estado ganador, un Estado que cuando hace las compras obtiene el mejor beneficio, el mayor beneficio posible al menor precio del mercado. Entonces, ahí lo que hay es una evidente negligencia por pensarlo de la mejor manera, cuando no un negociado con corrupción. Sí, de nuevo. O sea, entendamos el término que utiliza, falta administrativa. Usted muy bien lo dice, es un eufemismo que se utiliza de forma recurrente. Hay que analizar los términos que se utilizan a la hora de identificar problemas y temas administrativos. Decir falta administrativa es decir, bueno, ¿sabes qué? Realmente todo se hizo de acuerdo a la ley, a la ley que yo interpreto, a la ley que interpreta la Corte Suprema de Justicia cuando dice, en esa respuesta que se dio cuando se presentó la Viasdata, que las preguntas no eran las correctas. Entonces, si te vas estrictamente en apego a lo que dice la letra muerta, es lo que dice la letra muerta. Y de esa forma es que se está operando aquí la justicia. Y eso es lamentable, porque se engañan ellos y, adivinen qué, tratan de jugar con nuestra inteligencia. Y ahí está el problema. Bueno, es que aquí las leyes no son para todos, ¿no? Y prueba, por ejemplo, es el SPI, que puso los compresores de aire acondicionado en su fachada sobre la muralla del casco antiguo a un paso de la presidencia de la República. Y eso podría parecer para muchos, eso es superficial, eso es una bobada, ¿qué te importa? Pero, ¿sabes qué? El mensaje que da es que, otra vez, aquí las leyes son solamente para algunos. Pero no lo decimos nosotros, lo dice el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Así es. Y cuando vemos esta realidad, que no contrasta, sino que simple y sencillamente emula lo que dice el informe, que Panamá vive de favores políticos, hay ausencia de diferencias entre Estado y gobierno, hay apatía por fomentar los méritos, eso es real. ¿Esto cuándo va a cambiar, según el PNUD? Especialmente cuando las políticas permitan hacer más eficaz la gestión pública. Y yo creo que aquí es donde se está fallando, aquí no se está buscando hacer eficaz la función pública, en ninguno de los sentidos, ni en función de la representatividad, o mejor dicho, del funcionario que representa la ANTAI. Por exponer un ejemplo, y no es que estamos agarrándola con la ANTAI, pero ya que mencionas el caso de la ANTAI, el funcionario que se coloca en la ANTAI, yo creo que ni siquiera sabe la responsabilidad que tiene como ciudadano para poder enfrentar el reto de estar en la ANTAI. Y ha pasado con este caso, por ejemplo, puntualmente de la ANTAI, y ha pasado, pasa en la Contraloría, pasa en la Procuraduría inclusive, o sea, gente que se nombra de fiscal y ni siquiera saben que son fiscales, ojo, sino que piensan que todavía en este país existe la obediencia debida. Aquí no hay obediencia debida, o sea, no es que porque tu jefe te está ordenando hacer... Tú eres funcionario público primero, te debes al servicio público, y segundo, la obediencia debida hace muchos años, aquí se derogó, estaba en la Constitución en un momento, pero ya no existe obediencia debida. Entonces, si tu jefe está pidiendo un acto ilegal, ¿cuál es tu responsabilidad como funcionario? ¿Denunciarlo o no hacerlo? No hacerlo, punto. Y denunciarlo. Ah, eso te va a costar el puesto. Es que te puede traer problemas futuros. Y eso es lo que aquí en Panamá no se sabe separar. Vamos a un cambio, Ate. Ya regresamos porque tenemos al doctor Xavier Sallorez en unos minutos con nosotros, aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder con Flor Misrachi y Guido Rodríguez. Tenemos un invitado especial. Está con nosotros ya el doctor Xavier Sallorez. Mira, ahí lo vemos en el Zoom, Flor. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Gusto en saludar. Buen saludo. Igual, igual. Gusto en verte. ¿Sigue el debate de la hidroxicloroquina, doctor? Bueno, ese es un debate que ya ha sido superado desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, Europa, Australia, Canadá, países de Sudamérica, Chile, Argentina. Pero aquí no sé por qué sigue realmente, ¿no? Porque en las guías de estos países que son elaboradas con base a la mejor evidencia del momento y a la calidad de la evidencia, sobre todo estudios aleatorizados, controlados o metanálisis, se ha ido abandonando por el uso de hidroxicloroquina y ni siquiera aparece en las guías. O sea, ya es un tema superado, ¿no? Pero aquí todavía hay un debate que a mi juicio no tiene mucho sentido, pero existe. Hoy hay un artículo, por cierto, muy interesante sobre ese tema, no directamente con el tema de cualquier fármaco o tratamiento, sino del procedimiento que se debe seguir en el diario La Prensa, de la doctora Tania Herrera. Quizá un poquito técnico para los que no son médicos, pero explica cómo es el procedimiento para la adopción de los tratamientos. Sí, es muy bien escrito. De hecho, precisamente habla de los sesgos, ¿no? Para evitar los sesgos personales o la opinión particular de que a mí yo veo que me va bien con un tal o cual paciente, para eso hay fortalezas de evidencia, ¿no? Y eso está bien documentado en la literatura científica, no solamente en medicina, sino también en ciencia, ¿no? La mejor evidencia se obtiene de metanálisis, que es una conjunción de artículos de estudios aleatorizados, controlados, muchos doble ciegos, y esa es la mejor evidencia del momento para formular guías y recomendaciones. Eso yo lo pongo, una analogía, por ejemplo, es los protocolos de vuelo que usan los pilotos en la aviación, por ejemplo. Esos son protocolos con la mejor evidencia posible, son protocolos consensuados internacionalmente, y ahí no hay cabida a que un piloto diga, a mí me va mejor con tal o cual cosa. Eso no es así. O sea, tienen que seguir el protocolo, y no pueden ser inventados. Y la autoridad aeronáutica es la que emite todas esas guías y hay que cumplirlas, ¿no? En este caso, por ejemplo, debería ser el Ministerio de Salud que utilice la mejor evidencia posible con los mejores estudios que hay para hacer protocolos y que los médicos sigan. No se puede esto de que yo creo tal cosa, yo creo tal cosa porque sería realmente un relajo. Ahora, doctor, esa falta de rigurosidad quizás de parte de algunos médicos, ¿por qué será? O sea, ¿por qué tratar de confundir en un momento tan delicado? Y sobre todo que mucha gente pone sus manos en la esperanza del mejor consejo de un profesional de la salud. Ahora, yo no creo que sea ganas de confundir, ni creo que haya, ojalá, pues, algún tipo de interés de fondo que no sea tratar de hacerlo mejor por un paciente. Hay, evidentemente, médicos que confían ciegamente en que la hidroxicloroquina les trabaja. Pero ya te digo, o sea, la medicina no funciona así, la medicina funciona con base en protocolos y en las mejores evidencias, no en posturas personales. Yo he hablado, de hecho, aquí no hay ninguna pelea. Por ejemplo, hay gente que dice que uno tiene odio o enemistades para nada. De los seis, por ejemplo, que firmaron el último comunicado, yo soy amigo de dos de ellos, yo he hablado con dos de ellos, y ellos creen firmemente en que la hidroxicloroquina trabaja. O sea, no es que tengan algún tipo de agenda diferente. Doctor, el Minsa, ustedes... Y no es que haya ni siquiera inquina ni odio, ¿no? Eso incluso, algunos periodistas, por ejemplo, lo han llevado como si fuera un tinglado entre médicos, pero aquí no hay ningún odio, no hay ninguna enemistad, y de hecho, no es algo de Panamá exclusivo, es algo que se ve en Estados Unidos, se ve en Europa, se ve en Sudamérica. O sea, que no hay que buscarle odios ni rivalidades, porque realmente no las hay, ¿no? O sea, hay que... Básicamente, nuestro papel es buscar la mejor evidencia disponible para formular guías de tratamiento y de manejo. Doctor, usted ponía el ejemplo de los pilotos, y decía que todos, en verdad, aunque piensen que una cosa es mejor que la otra, tienen la normativa que seguir, impuesta por la autoridad. En este caso, en Panamá, el MINSA ha dicho que aprueba el uso de la hidroxicloroquina, pero lo deja a discreción médica. Si es bueno, ¿por qué no se pone como obligatorio? ¿Y cuál es...? ¿Qué hay detrás de ponerlo como uso discrecional? ¿Es cuidarse de demandas? ¿Qué es? Digo, a mí me parece que es una posición un poco cómoda, y precisamente cuidarse de demandas, ¿no? Porque cuando hay una demanda por si ocurre un evento adverso, la persona va a buscar las guías más elaboradas científicamente que hay para tratar de justificar su queja por un evento adverso que ocurra. A mí me parece una posición cómoda. Ahora, si el interés del ministerio es un interés de alguna manera ayudar a la población en algo bueno, pero utilicen oxímetro de pulso, acetaminofén para la fiebre, den comida, den dinero, den asistencia social, den asistencia educativa, den asistencia psicológica, eso ayudaría mucho a las personas, y esa es una forma de hacer ver que el ministerio está cooperando con la gente, ¿no? Pero no introduciendo medicinas que realmente no tienen evidencia de que trabajan, ¿no? Y que sí tienen evidencia de que pudieran tener eventos adversos. Y sobre todo estamos hablando de la enfermedad leve, ¿no? Si, por ejemplo, uno dijera en una enfermedad severa, el paciente está en el hospital, yo ahí pondero riesgos versus beneficios. Y, por ejemplo, los esteroides o el remdesivir, que también tienen eventos adversos, sí se recomiendan porque en el balance de la enfermedad severa, lógicamente, pues se impone el beneficio antes que el riesgo. Pero en una enfermedad leve, en la forma leve, en donde el 85% de las personas les va bien con, sin y a pesar de algún tratamiento, el balance está a favor del riesgo. Entonces, aquí, evidentemente, pues, en las guías profesionales de muchos países del primer mundo, donde tienen sólidas instituciones científicas, no hay ningún tratamiento en la forma leve de la enfermedad. Yo creo que ese es el punto clave. Usted ha llegado al punto clave, y es lo que se saca de todos los análisis y toda la investigación que se ha hecho hasta el momento del COVID. No existe ahora mismo ninguna medicina que sirva como profiláctico para evitar la enfermedad. Sí, porque una cosa es decir, mira, yo considero como doctor que a mis pacientes COVID positivos, diagnosticados y a todo, les sirve esto o esto. Unos están primando experiencia sobre sustento científico, pero de ahí a recomendarlo como profiláctico, como preventivo, creo que hay un gran paso. A ver, actualícele. Atenógenes y flor, y doctor, un elemento que me parece necesario traer a colación es que todo este debate da inicio cuando dos presidentes, el señor Trump y el señor Bolsonaro, le indican a sus conciudadanos que ellos lo toman como preventivo, que ellos se toman una tableta de hidroxicloroquina cada día. ¿Qué sucede con esto? Que esa medicina está comprobada que funciona para otro tipo de enfermedades e inmediatamente se produce una escasez de ese medicamento para las personas que sí necesitan ese medicamento, las personas que sufren de enfermedades antiinmunes como el lupus. Y ahí está el efecto perverso de haber politizado el tema del uso de un medicamento. Pero ahora que lo mencionas, doctor, actualícenos sobre eso. O sea, por ejemplo, ok, si el señor Trump o el señor Bolsonaro decidieron usar hidroxicloroquina, ¿puede ser que a ellos les haya funcionado o ni siquiera, ni asombro, ni nada? Explíquenos cómo funciona eso. No, es que los estudios de investigación han demostrado que en la forma leve, como ya te dije, en la forma leve la gente se cura sin nada. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, decir, yo tomé tal cosa y me mejoré, pero es que te ibas a mejorar de todos modos. Entiendo, claro. ¿Cómo o sin? Exacto. No, 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 pero sin el peligro de efectos adversos que puede tener la hidroxicloroquina, que ya hemos hablado. Eso no es como que te da hipo. O sea... El tema se ha politizado, evidentemente. De hecho, por ejemplo, hay estudios de gente con artritis reumatoide y con lupus, que normalmente toman la hidroxicloroquina, e hicieron un estudio, hay dos o tres de ellos, estos estudios, para ver si a ellos no tenían tanta frecuencia de COVID porque estaban tomando la hidroxicloroquina. Y los estudios han demostrado que nada, que la gente con artritis, con lupus, que toman hidroxicloroquina de forma regular, tenían igual incidencia de COVID que la gente que no tenía esas enfermedades. O sea, que desde el punto de vista incluso de profilaxis, como lo han querido mover ahora, porque ya se sabe que la hidroxicloroquina no trabaja en las formas moderadas, ni severas, ni en las formas leves. Ahora han tratado de decir que es profiláctico y se ha politizado precisamente por lo que dijo Guido, de Bolsonaro, Trump, etc. Pero ni siquiera de profilaxis realmente tiene ningún sentido, porque esto no estamos hablando de una vacuna que sí trabaja de forma preventiva o profiláctica. Doctor, ¿dónde está el colegio médico? ¿Dónde están las asociaciones, las facultades de medicina? ¿No deberían estar jugando un papel distinto a que los hemos visto jugar hasta ahora? Por supuesto, por supuesto. Pero hay un silencio que molesta porque hay una gran confusión del público y el público cree que esto es una disputa entre médicos o entre egos. Y en ciencia los egos son los peores aliados, no tienen cabida los egos. O sea, en ciencia es realmente la evidencia. De hecho, yo me acuerdo al principio cuando nosotros éramos asesores de la ministra Turner, nosotros todos los días nos reuníamos 10 o 12 de los asesores, todos los días discutíamos 20 a 30 artículos que se generaban diariamente, y al final, en la noche, teníamos una conversación con la ministra y le decíamos, esta es la evidencia para tal o cual cosa. Por ejemplo, el tema de la mascarilla, las guías al principio de la Organización Mundial de la Salud y del CDC decían que para las personas asintomáticas no tenía sentido usar mascarilla. Sin embargo, la evidencia se fue generando en que esto cambió completamente. Y de hecho, tanto nosotros como el ministerio cambiamos la postura y dijimos, las mascarillas están, hay evidencia que cada vez más de que sirven para la persona asintomática porque la enfermedad se transmite desde los asintomáticos. Y cambiamos completamente la postura, las recomendaciones. Yo no sé si ahora lo están haciendo, pero antes era todos los días, 20 a 30 artículos, nos reuníamos en la noche con la ministra Turner por Zoom y dábamos recomendaciones que haya tomado las decisiones. Eso se ha perdido ahora. Entonces, a mi juicio hay mucho de improvisación y yo creo que aquí el ministerio, el colegio médico, las asociaciones científicas, las facultades de medicina deberían tratar de realmente dar su voz para que se sigan realmente las guías donde hay mejor evidencia. Lo que pasa es que quizás se han metido también en medio del debate entre lo que sí y lo que no funciona y quizás no están viendo el problema de 10.000 pies de altura. O sea, la magnitud de lo que realmente es, esa puede ser una de las razones. Pero desmitificando algunas cosas, somos como periodistas ignorantes en muchos temas definitivamente y solamente muchas veces repetimos lo que hemos leído o lo que conocemos de algunos especialistas. vemos estas grandes aglomeraciones, doctor, por ejemplo, en la calzada de Amador, en las playas. Ahí era el tema de que si se estaba grabando un video musical y no tenían mascarilla. ¿Qué tan complicado puede ser esto para el ciudadano común exponerse a estos lugares sin mascarilla? Lo que hemos escuchado hasta ahora es que es peligroso, de que no se debe hacer, propicia el virus, pero ¿qué tan real es esto? Bueno, lo hemos visto en Europa, en Israel, ahora mismo en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, que ha habido repuntes espectaculares, porque hay gente que niega el virus, que niega que existe el virus, o que niega el uso de mascarilla, y se han visto los repuntes. Aquí lo vamos a tener, seguro. La próxima semana, o sea, más o menos, después de siete días de haber abierto más actividades, seguramente la próxima semana vamos a ver un aumento en los números. Eso lo vimos también cuando se abrió el bloque uno, el bloque dos, y lo vamos a ver. Entonces, en la medida en que la gente irresponsablemente no acate las medidas de bioseguridad, vamos a tener repuntes, sin lugar a dudas. Y ahora ya depende de nosotros, o sea, no hay que hacerle la culpa al gobierno, porque realmente hay una responsabilidad compartida, todos tenemos que cooperar. Decía Atenógeno que los periodistas tienen ignorancia en estos temas, bueno, es que todos tenemos ignorancia en algún tema, a mí me sacan de la medicina y me ponen a hablar de otras cosas y seguramente pues patino porque no tengo conocimiento de eso. La humildad está en reconocerlo, ¿no? La humildad está en reconocerlo, lo que pasa es que también hay unos comunicadores que piensan que se la saben todas y realmente no nos la sabemos todas, doctor. Esa es verdad, eso es cierto. Doctor, una pregunta. Lo otro, perdón aquí, antes de que hable, lo otro es que, por ejemplo, el grupo exasesor no prohibió el uso de hidroxicloroquina, sino lo que dijo fue háganlo en un protocolo de investigación para probar la eficacia o la seguridad de este medicamento en Panamá. Incluso el protocolo de investigación estaba elaborado, el doctor Nieto junto con varios otros hicieron un protocolo para que alguien lo ejecutara, pero eso se ignoró. O sea que, de hecho, por ejemplo, ahora mismo hay más de 20.000 personas con COVID y que no han sido recuperados, que están activos. Yo me pregunto, ¿cuántos de esos 20.000 se les está dando hidroxicloroquina? Ese dato nadie lo tiene. Entonces, yo creo que es irresponsable que, por ejemplo, en una gráfica alguien diga a los pacientes le está yendo mejor miren la gráfica, pero es que ni siquiera dan el dato de esos 22.000 que están infectados, que están activos, cuántos están recibiendo hidroxicloroquina como para tener algo más de evidencia. Ni tampoco se sabe por cuántos días se está utilizando ni en qué dosis. Yo quería plantearle una inquietud porque el otro día observábamos acá en el programa que las cifras de contagios, de decesos, de hospitalizados han venido en descenso durante las últimas tres o cuatro semanas. Descenso constante que ya se pudiera decir que es como una especie de tendencia. Sin embargo, hay cuestionamientos sobre las pruebas de antígenos, las famosas PCR. Hay quienes dicen que eso provoca mucho falso negativo. Yo soy de la idea de que así como puede provocar falso negativo, puede provocar falso positivo también. Pero yo quisiera su aporte desde el punto de vista médico, de infectólogo, de más o menos, o sea, de especialista en este tema. Bueno, hay dos cosas. Por ejemplo, si baja el número de casos, evidentemente va a bajar el número de defunciones. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en la letalidad, la letalidad en Panamá ha sido entre 2 y 2.2% todo el tiempo. Se ha mantenido estable casi toda la pandemia, entre 2 y 2.2%. De hecho, es muy baja, o sea, es bastante baja con respecto a los promedios. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos mil casos y es el 2%, vamos a tener 20 defunciones en promedio. Si bajamos a 500 casos, bueno, vamos a tener 10 defunciones. Entonces, por eso es que baja las defunciones porque baja el número de casos. Pero la letalidad se ha mantenido consistente, o sea, que no es que haya bajado la mortalidad en el país, ¿no? Eso es importante tenerlo siempre en mente, ¿no? Lo otro con respecto a las pruebas, evidentemente las pruebas antigénicas tienen algo menor sensibilidad que las pruebas de PCR, o sea, que tienen más falsos negativos las antigénicas. Pero las antigénicas, como son pruebas rápidas, uno las puede repetir cada dos días más rápidamente que, por ejemplo, con una PCR. Y entonces, al repetir la prueba antigénica, ya más o menos equiparas la pérdida de sensibilidad que tiene la prueba y la equiparás más o menos con la PCR, ¿no? Estas pruebas no tienen falso positivo, ese no es el problema de esta prueba, no son los falsos positivos, porque son pruebas que son básicamente determinan la presencia del virus. O sea, que si una prueba de antigénica o PCR es positiva, hay que confiar que es positiva, seguramente. El problema de esta prueba es los falsos negativos y depende mucho de en qué momento yo hago la prueba. Si yo la hago muy temprano o la hago después del séptimo día, lo más seguro que me va a salir negativa porque las pruebas como detectan el virus es cuando la presencia del virus es más obvia, que es más o menos entre el segundo y el séptimo día. Entonces, depende también mucho de cuándo yo hago la prueba. Las que tienen falsos positivos son las pruebas serológicas, las de anticuerpo, esas sí pueden tener falsos positivos. Y de hecho, el doctor Cárdenas dijo hace como dos semanas que las que estaban usando tenían una efectividad del 60%. Eso puede estar alterando las cifras como bien lo acaba de explicar, doctor, ¿no? Sí, por supuesto, pero esa información, por ejemplo, no nos las dan, deberían darnoslas cuando se hacen las evaluaciones o los informes epidemiológicos. ¿Qué cantidad de pruebas estamos usando antigénicas versus PCR si estamos testando no solamente sintomáticos sino asintomáticos? Porque eso, lógicamente, pues altera también la cifra, ¿no? Esa información es bien útil y se debería dar, ¿no? Para tener una mejor idea de cómo va la situación. Gracias, doctor. Otro tema que ha llamado la atención es que a la vez que en Panamá se aumentaban las pruebas, se aumentaron sustancialmente, debido a que se han hecho más de 5.000 pruebas, se disminuían los casos de contagios, es decir, de resultados de nuevos casos. En nuestro vecino Costa Rica, que al inicio parecía tener la cosa bajo control, se ha desbordado y llevan ya las mismas tres semanas que Panamá, casi que duplicándonos en casos diarios. Ahora, por último, han decidido reducir allá el número de pruebas. A mí me parece que eso no es la estrategia correcta. Pero, ¿ese fenómeno a qué se debe? No, definitivamente. Es que eso se decía desde un principio, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, porque siempre nos comparaban con Costa Rica y decíamos esperen, esperen, porque Costa Rica empezó controlando muy bien a nivel de atención primaria, no tenían una transmisión comunitaria sostenida y empezaron mucho mejor que nosotros porque el sistema de salud pública de Costa Rica es mejor que el de nosotros, por supuesto. Pero, apenas empezaron a abrir, apenas empezó a haber transmisión comunitaria y a Costa Rica se ha disparado. De hecho, en los últimos días han tenido incluso 50% de positividad en pruebas que nosotros nunca hemos llegado a eso, porque Panamá siempre ha hecho mucho más pruebas que Costa Rica y ahora Panamá está haciendo más de 5.000, como bien lo dice. En Costa Rica no están haciendo tantas y fíjense la cantidad de positividad y la cantidad de casos que están teniendo recientemente. De hecho, en los últimos días han tenido más casos por arriba de 1.000 que en muchos de nuestros días aquí en Panamá y se les va a venir peor. O sea, al final yo creo que estarán a punto a lo mejor de alcanzarnos el número de casos y el número fallecido. A menos que haya una vacuna temprana que pueda solucionar el asunto, pero no se ve que pueda haber una vacuna este año y sobre todo aplicada a un gran segmento de la población. A lo mejor puede haber una autorización a finales de año por la FDA pero para personas de mayor riesgo y en cantidad limitada. Yo no creo que Panamá tenga acceso a una gran cantidad de vacunas este año bajo ningún punto de vista. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. El doctor Saber Sallorenz aquí en Cuarto Poder. Una pausa, ya regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta y debajo de la alfombra hay varias cosas atenógenes. Sí, hay varias iniciativas y todas giran en torno. Mira, la asamblea de verdad y lo digo, lo he dicho desde la semana pasada comenzaron a hablar sobre el tema de las esclusas. Pareciera que están dándole la vuelta a algunos temas. O sea, están pasando por al lado y están justificando su salario. Está bien, pero aquí hay temas importantes, o sea, nacionales. No está bien, no está bien, no está bien. Ellos se sienten conformes con eso, pero nosotros como ciudadanos no. Evidentemente se van a sentir conformes si le seguimos pagando. Ellos deciden si le seguimos pagando o no. Claro, ¿dónde está la prioridad en temas que debe tratar la asamblea? En tratar el tema de que, bueno, si le cambiamos el nombre a la esclusa, si le cambiamos el nombre a la calle, si creamos más corregimientos, espérate, si eso realmente debe ser lo que está de ocupar el tiempo la asamblea, en eso debe estar ocupando el tiempo. Pero por supuesto que no, y mira que ayer presentaron otra iniciativa para crear más corregimientos en la comarca de Gunayala y esto no tiene ningún estudio que lo sustente y se suma a los 16 corregimientos que pasaron en el último mes los diputados. Es un asunto de poder, de cuota de poder. Pero por supuesto, pero la cuota de poder de ellos nos cuesta a nosotros muchos millones y no hay ningún estudio que lo sustente. Al tener más corregimientos y ojo, y estamos viendo pues el caso de Boca del Toro, el caso de Gunayala, pero creo que eso va a ocurrir en otros circuitos porque en la medida en que vayan aprobándose cada uno y eso va a tener un impacto grandísimo en el mapa político del país. Va a tener un impacto grandísimo en las elecciones, va a tener un impacto grandísimo. Si ya estamos viendo que lo que dice el PNUD que no estamos manejando nuestra burocracia de forma adecuada, imagínense ahora con estos nuevos corregimientos que podemos hacer nosotros. O sea, más burocracia, más burocracia, son puestos de elección popular, los representantes de corregimiento, pero hacia abajo que hay, funcionarios, burocracia, presupuesto. Cada vez cuesta más las cosas, cada vez se inventan nuevos gastos. Y se diluye el presupuesto. Exacto, hay menos inversión y la recaudación ha bajado enormemente y va a seguir bajando porque obviamente si la gente no hace plata en el 2020 pues no va a poder reportar nada en el 2021, o sea, que el 2021 viene duro también. También Guido, no sé tú qué piensas, puedes tener el objetivo principalmente de buscar meterle los dientes a la descentralización, creo que por ahí va también, ¿no? Porque cada uno de esos corregimientos pide lo suyo, ¿no? No, por supuesto, no es que pida, es que le toca porque cada junta comunal, o sea, cada corregimiento tiene que tener una junta comunal, cada junta comunal nos cuesta más o menos 100 mil dólares al año a los contribuyentes, entonces, por eso es que también para crear corregimientos hay una serie de parámetros establecidos que tienen que ver con la población, con la necesidad, con el aspecto de la gestión de recursos, entonces, estar aprobando, los diputados pueden hacerlo, aprobando corregimientos a diestra y siniestra, buscando otro tipo de beneficios distintos al beneficio de la población, tiene que ser frenado por el Ejecutivo, ojalá el presidente Cortizos, al analizar esos proyectos de ley que han sido aprobados en la Asamblea creando corregimientos, ponga la lupa y establezca las prioridades, porque no puede ser que se siga cayendo en el saco roto, es decir, como bien ha planteado Flor, el año 2020 va a ser terrible en materia de recaudación, pero el 2021 no pinta tampoco muy bien, ni el 2022 ni el 2023, vamos a seguir endeudándonos para satisfacer los apetitos políticos de los diputados, y una vez se crea el corregimiento, o sea, no veo que haya una ley entonces para eliminarlo, o sea, aquí no hay una ley para eliminar corregimientos, va a ser difícil, o sea, y una vez se crea, ahí creas burocracia, creas más gente, creas más espacio político, o sea, es realmente un tema muy delicado y que se está tomando a la ligera, y ahora vemos estos dos casos y van a venir muchos más, lo pronostico, porque si nadie levanta la mano y todo el mundo está a favor, van a seguir creándose corregimientos y creando espacios y creando comarcas, y eso es burocracia, 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 y sigue la burocracia sin ningún tipo de control y responsabilidad. Engordando, y como dice el dicho, la casa pierde y se ríe, y las autoridades encargadas de velar por el buen uso de esos recursos deberían levantar su voz y por lo menos cumplir con los requisitos técnicos que se establecen en la ley para poder crear una nueva circunscripción, un nuevo corregimiento. Sí, yo veo peligroso esto porque cada vez son más gastos y no tenemos ni la más remota idea en qué se están gastando nuestra plata. Mira cómo la Corte ayer supimos que no admitió la viajata para conocer en qué se usa nuestra plata. Pero Pinedo va a insistir y yo creo que a la Corte le va a quedar muy difícil volver a hacer el malabarismo argumentativo de que las preguntas están formuladas mal cuando se vuelva a producir si es que la solicitud de información que Pinedo va a cursar nuevamente con el grupo de ciudadanos al Ministerio de la Presidencia no recibe respuesta. Yo estaba viendo la famosa rendición de cuentas que ponen en los Twitter de la Presidencia y eso no es rendir cuentas, eso son cifras globales, cifras absolutamente insondeables para cualquier ciudadano, solamente ponen cuántos destinan a cada rubro, eso no es transparencia ni rendición de cuentas. Exactamente. Yo el otro día lo mostré, es una cifra global y eso no es rendir cuentas, eso es simplemente publicar la cifra, eso no es rendir cuentas, no se explica, no se tiene acceso y encima ni siquiera hay datos abiertos para saber a quién se le da, cómo se le da, de qué forma se le da, inclusive el tema de la asignación de bonos solidarios y aquí lo tengo, o sea, mire, es simple y sencillamente una lista, aquí está, dice, informe de entregas del plan de bonos físicos y vale digital del plan Panamá Solidario, ahí podemos verlo, cuando uno cliquea es este papel, encima es un PDF, es un PDF, no se tiene ni siquiera acceso a poder investigar qué hay allí y con eso contamos nosotros los ciudadanos. Sí, solo se dice dónde se entregó. Listo, es más que eso. En eso es que debería estar la ANTAE, no en estar justificando los errores en el... Pero le da 100%, o sea, 100% de cumplimiento. Sino provocando, cumpliendo su deber que está establecido en la ley, de que se cumpla con la rendición de cuentas y con la transparencia. Yo realmente, pues, son ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tanta información se puede obtener de allí? O sea, a la hora de tratar de validar, uno como periodista, la información que te puede entregar la presidencia es muy deficiente. Entonces, se quejan porque dicen, no, lo que pasa es que tú no me das, tú no le das la información completa al público. Espérate, espérate, pero es que es la que tú me das a mí, es la que está publicada ya. No, y además se molestan y se ofenden si uno llena los espacios en blanco, que no quiere que uno piense mal que de la información completa. Exactamente, porque si no das la información completa, ese espacio en blanco va a darse, de todas formas, alguien lo va a ocupar. Pero es que a mí lo que más me preocupa es que si no son transparentes y claros y a tiempo con información como reuniones del presidente con Mike Pompeo, menos lo van a hacer en esto. O sea, ellos han agarrado esto como... No es un tema de este gobierno. Esto viene desde hace muchos años. Yo no creo que el problema es comunicación. Yo creo que el problema es mucho más profundo. O sea, un relacionista público no te va a publicar lo que el jefe no lo autoriza a publicar. Entonces, es mucho más allá que esto. Porque no requiere del comunicador, requiere de una estrategia bien pensada en función de cómo yo voy a comunicar esto. De transparencia. Lo que pasa es que no hay transparencia, entonces, ¿qué van a comunicar? Bueno, ellos dicen que hay transparencia. Ya hay un antay, pues. Yo termino este programa con una gran sonrisa en mi cara porque... No se te ve porque tienes mascarilla. No hay estrategia de comunicación y esa es una deficiencia que se ven desde hace décadas. Vamos a hablar mañana de ese tema particularmente, ¿les parece? Comunicación, transparencia y estrategia. Con gente que ha estado ahí en ese puesto. Vamos a ver. Así terminamos. Cuarto Poder, gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao.